¡Paren las rotativas! A partir de este momento comienza la transmisión para toda la república y estados aledaños del informe semanal de Bendita TV. ¡Paren las rotativas! Fue portada, nueva plaga, los concursos de talentos. A pesar de su fachada, el éxito de estos concursos no está en el talento de sus participantes, sino en las emociones sensibleras. ¡En serio! Antes que nada quiero decirle, mañana me hacen una tomografía computada, estoy tomando unos antialérgicos. Parece que está todo bien, no nos asustemos, quiero vivir esta segunda vida. ¡Extra, extra! ¡Cocodrilos quieren conocer el secreto de las lágrimas de Yudica! ¡Extra, extra! Y lo que le funciona a Yudica, acá se imita al pie de la letra. Además, las lágrimas son gratis. Bueno, nos hicieron llegar a todos, ¿eh? Se han llegado a sacar los dos, muy emocionados, qué lindo que ver a la familia, ¿eh? ¿Y sabes cuál es lo mejor? Es que esta noche puedo cantar por primera vez con mi hermano. ¿Voy van a cantar por primera vez? Por primera vez, en un programa de televisión. Te dijimos, pero vos tenés que venir con familia a cantar. ¿Y qué fue lo que vos dijiste? No, nada, digo, me propusieron si podían ir con el perro y tal, y acepté, y yo... Aparte, él me enseñó a cantar. Eh, no tiene una familia que venga a cantar con él. Lo que les pedimos es si alguna familia lo quiere acompañar a él. ¡No! Lamentablemente, algunos programas no corren la misma suerte, y los participantes no tienen segunda chance. Por eso, la deben buscar en otro lado. ¡Viene el cuarto participante, alguien con K! ¡No, de nuevo, no! ¡No, de nuevo, decía! Tiene buena voz, pero desafina mucho. Creo que necesita un tiempo para, bueno, para realmente practicar, porque desafinaba mucho. Todos los curros. Él anda en todos lados. Extra, extra, Jackie se queja porque Ale con K ya no lo saca a pasear por los programas. Extra, extra. Ale con K tiene su canción a la celeste. ¡Atento! Me gusta el fútbol, soy uruguayo y esto recién empieza, y la celeste es lo que interesa. Que se calle, que se calle, se ve que los tiene hartos. ¡Uno, dos, tres, vamos! Aquí nos decimos, dale, aquí decimos, ¡Canta la Valleja! ¡Vamos! 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 Si hay algo que caracteriza a los aspirantes a estos concursos, es que no se dan por vencidos fácilmente. Vamos a presentar a Rodrigo López. Verá cómo está la tribuna ahí. ¡Qué lindo! Les mando un beso grande. Como siempre digo, están conmigo para todos lados y eso es lo más lindo. Por debajo de la mesa. Su nombre es Rodrigo López. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Les mando un beso grande. La primera palabra que dijiste fue, muchas gracias, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo. ¡Qué rico que está tan leche tú! Hay certámenes que no se pueden permitir tanto despliegue, por eso suelen tener inconvenientes que les jueguen en contra. Mónica, 15 añitos nada más, ¿eh? Sí, que yo te da un montón. Canta Amiga Traidora de Ángela. Vamos. También se vino con el músico, Camila. Andan bien las cositas monetariamente, ¿eh? Con la luz de las estrellas, en mi sentimiento, te vuelvo a encontrar. Que me mires a los ojos, y que no preguntes nada más. ¡¿Ah? ¡Ahora la palma! ¡Oh, no! Incluso cuando todo marcha sobre ruedas, lo que les puede jugar en contra es el idioma. ¡Gracias por ver el video! Y en los concursos más disputados y polémicos, algunas participantes suelen tener una madre ejemplar que las defienda. ¿Charlotte es de tomar alcohol? ¿Una birra? ¿Se clava una birra? No, eso no me gusta. Me gusta champán. Con champán. ¿Con champán? Me gusta champán. ¿El qué? ¿El qué? Champán. ¿Quién dijo? Así me gusta. ¿Qué sabes de nuestro país, de nuestra Argentina, de la cual sos? Atento. ¿En qué América está, por ejemplo? Por ejemplo, clase de geografía. ¿Del sur, central o norte? No sé. No me preguntes, solo soy una chica. No importa. Yo te digo, América del Sur. Somos sudamericanos. Para que te enteres un poquitito del país donde estás y donde vas a trabajar. También sería bueno que supiera que su hija nació en Sudamérica. Sería re bueno para el respeto de todos los argentinos. El señor se llama Aníbal, ¿no? Aníbal, señor. Aníbal. Vos hubieses triunfado, hubieses sido jugador de fútbol, hubieses sido por todas partes del mundo. Y te contrataron en Roma y mañana en Japón y mañana en el Congo. ¿Ok? Tu país es tu país es donde naciste. Estudiar, ¿de qué tiene que ver eso con vivir y trabajar en cualquier lugar? Estudió, ¿sabés dónde estudió? Estudió en inglés. Y te dan geografía en inglés. Todo en inglés. Vos estudiaste en Casellano. Estudió en inglés. Vos estudiaste en Casellano. Nada de esto te enseñaron en la escuela. Vos estudiaste en Casellano.